Mi labor es esa, ir a encontrar quién está detrás de esa persona que entra al taller. Y entran domesticados, entramos domados, entramos educados. La idea es, a través de juegos, de consignas, encontrar quién está ahí atrás. Y después tratar entre todos de ver cuál es la versión del mundo que tiene. Esa que no pudo dar, porque había que aprender tantas cosas antes de decir quién era uno. Y el grupo, en general, uno se da cuenta cuando una persona abandonó lo aprendido, desaprendió y ya empieza a decir en un poema, en un cuento, quién está ahí, quién está ahí escondido, quién estuvo todo el tiempo esperando una pausa para decir lo que pensaba, lo que estaba ahogándolo de dolor. En realidad yo no hago más que trasladar mi propio proceso acá. Es decir, las cosas con las que ellos generan un texto, primero las puse a prueba yo, lo escribo, he publicado un solo libro, pero tengo varias cosas inéditas. Entonces, el juego que yo traigo acá y que parece un juego, los va a llevar a un texto siempre. Generalmente las obras que visitamos o que recreamos a mí me sirven porque un poco para ilustrar como tal autor usó palabras no poéticas para hablar del amor. Yo aquí he recibido gente que internamente no sabían qué escritor tenían y casi te diría que en esa mesa fue parido. Y el propio, digamos, la propia persona desconocía de que podía producir cosas que hacía conmover a todo el grupo. Y habrá una edad en la que uno ya es un escritor y será que se te cruzan estas experiencias o se nacerá, se nacerá más tarde, no sé. Yo creo que todos tienen algo para decir. No sé si algo para publicar, en todo caso. Tengo ya un trabajo sobre mujeres, cuentitos cortos. Pero bueno, los alumnos la verdad que publican más que yo. Tengo que decir que viajan, tienen encuentros literarios. Me encanta, ellos vuelan más que yo. Yo me aboco mucho a esto. Pero están produciendo obra, escribiendo, publicando. Muchos me dicen yo, no, 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 yo voy a apurar mi jubilación, yo quiero el retiro voluntario, esto es lo mío. Y yo los aliento porque me parece espectacular. Una vez que uno encuentra el sitio, la tarea que te hace feliz, no hay que tardar un segundo. Renuncié a que me sostenga el sistema y encontré que fuera del sistema es inmensamente más grande el mundo. Así que en cuanto yo detecto a alguien que dice creo que me dedicaría a esto todo el día, hacelo ya. ¿Y de qué voy a vivir? Eso es lo que menos importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!